¡Adrián Burja! 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 Yo tengo que ser muy sincero, Adrián. No me pareció que fue una presentación que uno pueda agarrar y decir, wow, fue como la de la anterior semana. No porque no la hayas cantado bien, sino que sentía una especie de desgano. Fue algo confuso. Yo sé que la canción es tranquila y que Sting tampoco es que sea el tipo más escénico del mundo o peor en esta canción, pero me faltaba algo. No sé, estabas perdido. Era raro. Perdido no en el sentido de la canción, sino era como que... Y me acababan de mostrar una nota donde me dicen que soy hiperactivo. Y yo te conozco jugando a fútbol y sí soy hiperactivo. Pero necesito verte aquí en el escenario así, hasta en una canción que es igual de tranquila. Faltaba un poquito de energía. Vamos, Adrián, vamos. Yo sé que estás ahí, papu. Si te tengo que empujar con Cris para que salga, lo voy a hacer, hermano, porque creo en vos.